Saludar a los compañeros en la mesa y a toda nuestra gente que sintoniza fielmente con la Z101 y con el gobierno de la tarde. Evidentemente, hoy jueves 25, un día después, el tema es el debate. Todo el mundo estaba en debate, o por lo menos una gran parte importante de la sociedad dominicana estaba en debate. Y yo, de repente, que también, pues, como periodista, comunicadora, pues uno está atento a esas cosas. Necesitaba llegar temprano para poder ver el debate. Y, como me lo dijo una persona ayer, uno como periodista aprende a eso, a escuchar a la gente. Me decía, yo le preguntaba a varias personas, ¿van a ver el debate? Y una me dijo, yo no lo voy a ver. Y no porque no me guste. Es porque yo entiendo, me decía esa profesional, que van a decirse una cosa y otra, no a decir las propuestas. O sea, miren por dónde anda la cosa. Ya el dominicano está entendiendo para qué sirve esta fórmula, este elemento, este modelo de los debates. O sea, ¿para qué debe servir el debate para plantar las propuestas de los candidatos? Decía mi compañero Fausto, refiriéndose a la vestimenta específica que utilizaron el día de ayer los tres candidatos, que, bueno, defendiendo, todo el mundo sabe cómo viste Leónel, cómo también se viste en este caso Abel, ¿verdad? Y de alguna manera hay quienes les sorprendió el hecho de que llegara el presidente de la república que apuesta o aspira a la reelección sin corbata. Y yo que también he hecho mis consultas al respecto, en la moda el hecho de tú no llevar corbata significa mucho, sobre todo en el hombre. Significa seguridad, significa yo sé quién soy y a lo que voy. Entonces tal vez el presidente apeló a eso, a que sabía cuál es su cargo, a qué iba, sobre todo, ¿verdad? Y quiso ir de alguna manera también un poco más relajado. Ese, esa, ese, desde el mismo, desde la vestimenta se vio también ese, ese relajo, ¿verdad? El relajarse, más bien, ante ese momento, ¿por qué? Bueno, porque era el que más tenía que perder. Los otros dos son candidatos. Este es actual presidente, un presidente que de repente está en un paredón y que es difícil para él decirle a la gente voy a hablarte de él, todo de esto y de esto, si al final estoy yo gobernando. O sea, la gente se dirá, pero ¿y cómo tú me estás ofreciendo esto si al final estás tú en el poder? O sea, él la llevaba mucho más difícil y yo creo, todos se prepararon, todos se prepararon. Yo no pudiera decir que hay un ganador, yo no creo. Y es más, yo no quisiera ni siquiera que, yo entiendo que la discusión no debería ser por si hay un ganador o un perdedor, sino que ciertamente entiendo que cada uno aprovechó el momento para hacer lo que tenía que hacer. Concentrado en lo que también sus equipos estratégicos le dijeron, por aquí debe ser tu discurso, por aquí debe irte. Y evidentemente en este punto creo que el equipo del presidente Abinader dio en el clavo. Dio en el clavo, ¿por qué? Porque todo el que conoce y ha visto al presidente Abinader sabe que tiene un carácter fuerte, que tiene un carácter, un temperamento, ¿verdad? Y de repente llegar a este escenario, vuelvo y repito, que era, yo a mi juicio era el que tenía más que perder, con hostilidad o que creyéndose que mira, como yo soy la figura, a mí es que hay que darme más todas las consideraciones. También podría, de alguna manera, causar un poco de hostilidad entre los demás candidatos. Sin embargo, fue todo lo contrario. Fue el que puso el punto distendido de la noche. A tal punto que realmente de eso se ha hablado una y otra vez, además de las propuestas y de las conversaciones que se sostuvieron con relación a temas importantes. Que dicho sea de paso, comenzamos el programa hoy hablando de tránsito y yo no vi ahí el tema del tránsito. Yo no sé si fui yo que lo escuché mal, pero el tema del tránsito no se tocó. Obviamente se tocó. Obviamente los moderadores dijeron que tenían muchos temas y que hay un tiempo limitado y que no todos podían abarcarse. Pero el tema del tránsito, siendo un tema tan neurálgico también, yo creo que no debió pasarse por alto. Y ciertamente, la sorpresa de la noche, yo también lo entiendo, la sorpresa de la noche fue Abel. Aquí nos preguntábamos que dónde estaba Abel y evidentemente, como lo ha dicho también el compañero Fausto, en un momento, ayer, en el día de ayer, Abel parece que estaba preparándose. Él sabía lo que iba. Incluso, incluso vi comentarios importantes de gente que ni siquiera son seguidores ni militantes del PLD, ni de la oposición, hasta del propio gobierno. Gente que sigue, bueno, militantes del PRM, también valoraron el desempeño y el desenvolvimiento que tuvo Abel como candidato del PLD, que es, dicho sea de paso, era la primera vez que subía a un escenario como este. Yo creo que ciertamente plantó su mensaje, lo plantó de una manera clara, coherente, y sobre todo partiendo de eso que he hablado en reiterados momentos, humanizar la política. Le puso ese ingrediente de sentimiento, de emoción. Yo no soy empresario, yo no soy intelectual. Yo me solidarizo, lo siento para todas las familias que han perdido víctimas, o algún familiar a propósito de la inseguridad. O sea, le puso ingredientes importantes a eso que, de alguna manera, sí, es un show, es un show, sí, claro que sí, que es un show, y se ha convertido en todo un show. Y yo digo, y quiero decir, a propósito de un tweet que vi de Pancho Álvarez, el abogado, que decía, ¿por qué no cambiar las caravanas por debate? Yo también me sumo a esa propuesta. Creo que a partir de ahora, a partir de ahora, deberíamos todos los dominicanos entenderlo, no solo los ciudadanos, los propios partidos. Los propios partidos. Yo creo que saldría más barato, más económico, ¿verdad, ingeniero? Utilizar el dinero que da la Junta para patrocinar los propios partidos y las propias campañas, ingeniero, para hacer propuestas como esta, para llevar debates a todos los lugares, incluso que se puedan movilizar, que puedan ir a los barrios, o que puedan ir a los lugares, a los diferentes lugares de la ciudad y del país también. ¿A quién le gusta la caravana? No, 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 yo creo, él está de acuerdo con él. No, claro, hay que abaratar las campañas electorales. Totalmente, él lo ha dicho una y otra vez. Y una de las maneras es esa, utilizando más los medios de comunicación. Pero no solo eso, sino que también esos escenarios nos permiten realmente ver, hubo una persona que por discreción, como periodista tengo que guardar, pero una persona que estaba decidida por quién iba a votar. Y aunque dicen que los debates no cambian la intención del voto, sí pudiera, pudiera darse. Y me dijo, ahora yo estoy indeciso. Ahora estoy yo indeciso, por la sorpresa de la noche. Entonces, yo estoy de acuerdo con Pancho. Hay que cambiar el modelo, sobre todo de hacer política en nuestro país. Es momento de que aprovechemos este impulso. Se habla de una nueva política, una nueva política que solamente pareciera que de discurso, pero nada de fondo, nada de fondo. Y hay que ver si en ese sentido los propios líderes, representantes de las fuerzas políticas, están de acuerdo que hay que cambiar. El juego cambió, como han utilizado algunos candidatos, y que ya la gente no está para que le hagan cuentos. Ya la gente quiere propuestas, quiere ver cómo usted opina, qué usted dice, y sobre todo, ¿qué usted va a hacer? Porque a la larga, cuando usted llegue ahí, al Palacio Nacional, lo más importante que usted se va a encontrar con un problema grande, ir a cualquiera de las posiciones electivas, es encontrar problemas. Y la gente quiere saber, vuelvo y repito, qué usted tiene para ofrecer y cómo lo va a hacer. Francis, vámonos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!